Gracias. 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 prestar un poco de su cultura y de nosotros cuantos que no están representando la diversidad cultural. En tanto, vamos a estudiarle un poco de interpender a todas las universidades universitarias y orientican entre facultades y los vecinos de las universidades nacionales y también algunas universidades como universidades comerciales. La cultura, la historia y la naturaleza son principales atractivos que los teóricos deben explicar. Muy bien, vamos a estar en cinco universidades, por ejemplo, la única UCC, vamos a enseñar un poquito de la caligrafía y la danza de donde sale y también vamos a ver cómo enseñar las canciones más típicas de Tawán y vamos a presentar un poquito la cultura de Tawán. Los jóvenes que comenzarán, no se van a enseñar en el país, recorrerán diferentes universidades y destinos turísticos. Nosotros todavía no estamos entretenidos durante la serie. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.